Ante el incremento de casos con COVID-19 en Gwines, la clínica estomatológica Andrés Ortiz Junco de este municipio mantiene solo los servicios imprescindibles a la población. Desde el mes de marzo que comenzó la pandemia en nuestro país, nuestro centro fue uno de los centros de mayor riesgo a tener contagios con la enfermedad y a través de ello el ministerio nos ha propuesto mantener los servicios en el que nosotros en todos estos meses hemos mantenido un servicio de 24 horas de urgencia a nivel de clínica conjuntamente en áreas paralelas con el centro policlínico Luis Lee y todos nuestros estomatólogos están haciendo esas actividades. Y también mantenemos con ellos, como decía, la guardia de urgencias médicas de 8 de la noche a 8 de la mañana, que es el completamiento de las 24 horas en el Luis Lee y aquí en la clínica las 12 horas de 8 a 8 de la noche. Además de tener la consulta de reparaciones de prótesis todos los días, aquí en la clínica también, donde estamos haciendo reparaciones simples y los días jueves estamos reunificando las complejas y las estamos realizando. El estricto cumplimiento de los protocolos de salud implementados por la compleja situación epidemiológica en este territorio también es ocupación y preocupación de los trabajadores de esta institución de salud. Bueno, nosotros recibimos todos los pacientes que llegan, como ustedes podrán ver, todos tenemos la protección necesaria para poder atender a todos los pacientes. Lo clasificamos también aquí en la sala de espera, que gracias que todavía no nos ha llegado ningún caso con problemas respiratorios aquí en nuestro centro y nosotros nos protegemos con todo lo que tenemos hoy para protegernos. Todo paciente que llegue recurrentemente a nuestro centro debe tener su naso buco, debe portar todo su vestimenta como está establecido. Tenemos también los pasos podálicos establecidos allí en cada área. Todas las puertas de la clínica tienen sus pasos podálicos, es decir que estamos enfrentando como se debe el germen. Preservar la salud bucal en tiempos de pandemia es la premisa de los trabajadores de la clínica estomatológica Andrés Ortiz Junco en Guinness. Desde Guinness en directo, Rosabel Álvarez.